Israel desplegó durante la noche y la madrugada de hoy martes intensos bombardeos sobre la franja de Gaza que dejaron un saldo de 12 muertos y casi 50 heridos en su gran mayoría civiles no vinculados con las organizaciones combatientes palestinas. Las bombas continuaron lloviendo sobre el territorio palestino durante entrada la mañana en una nueva escalada de la ofensiva israelí pese a los esfuerzos diplomáticos que se despliegan para intentar poner fin a los peores enfrentamientos entre israelíes y palestinos de los últimos cinco años. Un gran edificio en la ciudad de Gaza fue alcanzado por las bombas. Un sobreviviente del ataque, Ihab al-Baj, confirmó que hubo numerosos muertos civiles. De repente atacaron el edificio sin ninguna razón, mataron a niños inocentes, mujeres y ancianos que estaban utilizando este edificio como albergue porque pensaron que este lugar era seguro. Mucha gente que llegó desde Sejaya y del vecindario Shaf estaba alojada aquí. Algunos murieron pero otros pudieron escapar a tiempo, afirmó el testigo. Tras las redadas nocturnas la cantidad de muertos se elevó a 550 palestinos, de los cuales más de un centenar eran niños y el resto civiles no relacionados con las fuerzas militares palestinas.